En sí que la juventud, ya que la juventud va a ser intercambiada y transformada en este país. Francisco Brasano dijo. Y a los paejos que nos invitaron en este proceso, también un aplauso para él. Un aplauso para él, que es el último que la juventud es el país de los paejos. El siguiente punto es que nos hicimos extranjera. Hay dos opciones norteamericanas, hay una canción cubana y una canción de Inglaterra. Ah, pero no te quiero decirles antes. El evento se está filmando. Ustedes ven ahí a un muchacho que anda para arriba y para abajo de una cámara, con dos fotografías, haciendo tomas. Se está grabando el audio para después hacer un ensamble entre imágenes y audio. Nosotros vamos a hacer una edición y después vamos a entregar una mamá un día, o dos copias, o tres copias. Y vamos a subir a un Facebook, en el cual vamos a dar la edición en otra ocasión, porque en este momento se me olvidó. Además nos visitan unos alemanes que por aquí están, que están filmando este evento. Ellos andan haciendo un proceso de investigación desde Panamá hasta México. Jóvenes, quieren que le pongan atención a todo este bloque musical que viene. La primera es una canción de Estados Unidos, la segunda es de Inglaterra. La segunda canción se llama Recapalidez. Es una canción muy conocida. La escogimos porque es una canción muy melódica, muy romántica. Y esta canción tiene toda una historia, piensen bien. Viene desde mil ocho, mil setecientos y tantos años. Fue, la compuso Juan Sebastián Bach, uno de los grandes compositores del mundo alemán. Juan Sebastián Bach, pero el nombre original se llamó Aile. Aile, así, Aile. Vino un inglés, tomó la pieza y le hizo un nuevo arreglo y la van a escuchar, es la segunda. Pero cómame atención a todo. Y con la última se cierra, esta segunda parte, con una canción muy cubana, muy conocida. Lo dejo con ustedes, con la banda de los supremos poderes. Gracias.